Hola, ¿qué tal? Este es mi primer video que subo a YouTube, más bien mi video largo, ya que siempre subo videos, ya sea en TikTok o Facebook, muy rápidos, con cámara rápida y en esta ocasión quise traerles un video un poco más largo para poder explicarle el paso a paso y darle algunos tips que a veces me preguntan mucho en mis videos. Aquí este es un pastel de tres leches, relleno de crema pastelera para 60 personas. No hay un molde que me alcance para esa cantidad de personas y lo que yo hice fue hornear dos moldes de cuarto de plancha para que me diera esa cantidad de 60 personas. Mi chantilly lo pinté de color rojo y de color azul. El color rojo es marca Dayman, pigmenta muy muy bien como pudieron ver y el chantilly azul lo pinté con la marca Enco en color azul rey me parece. También le agregué unas poquitas gotas de azul marino para que me diera el tono que yo estaba buscando. La marca Dayman y Enco la verdad a mí me encantan porque pigmentan muy bien, como también la marca Jelly Color. Aquí ya estoy yo haciendo mis rocetones rojos con la marca, con la duya, perdón, con la duya 1M de Wilton. Quedan muy bonitos los rocetones, solamente es de adentro hacia afuera formando un círculo y tienes tu rocetón muy bonito. Pueden ver que el color rojo quedó muy bonito. Es un tono rojo no tan oscuro, pero la verdad me encantó ese tono. Ya que es el que yo, ese tono más que nada es el que estaba buscando. Y como les digo, no tuve que dejar reposar el chantilly para que me tomara el color, sino simplemente agregué el colorante para que me diera el tono. Y no agregué muchísimo colorante tampoco. Lo justo, porque la verdad era muchísimo chantilly el que iba a hacer porque es un pastel grande y sí tenía que hacer mucho chantilly, tanto rojo como azul. Si ustedes quieren la receta del pan esponja más detallado, ya que ya lo he subido a mis redes sociales, tanto de TikTok como Facebook, pero no está tan completa porque es un video rápido. Si ustedes quieren la receta del paso a paso mejor explicado, pues pueden dejarme un mensaje, perdón, un comentario y ya este... Yo con gusto me doy a la tarea de poder realizarles ese video. Aquí ya estoy poniendo mis rosetones azules, también es un tono muy, muy bonito, como pueden ver. Me ha tocado que me preguntan también que ese tono, cómo lo pueden lograr y que ellos no lo logran. Pues es muy sencillo, simplemente me imagino que es por el tipo de chantilly que manejan, ya que también eso depende mucho. Si manejan otra marca que no toma bien el color, pues también en eso influye, ¿no? Yo uso la marca Ringe o la marca chantilly. Cualquiera de las dos marcas me funciona bien, me toma muy bien los colores, solo que la verdad mi preferida es la marca Ringe, Gran American, porque tiene una consistencia muy bonita y me permite alisar mis pasteles muy bien. Pero sí, también la chantilly pigmenta muy bien, pero con esa para alisar mi pastel no es tan perfecto, sino que tengo que trabajar más para poder alisar a que con la marca Ringe. Aquí ya terminé de poner los rosetones en los laterales, simplemente arriba, arriba, como pueden ver, nada más le puse dos líneas de rosetones en rojo y azul y en el centro quedó el color blanco donde ahí la clienta le pondría los toppers de Spider-Man. En la parte de abajo le hice una línea azul, ya que la imagen que me mandó la clienta tenía esa orillita abajo de color azul y lo estuve poniendo. No se puede ver ya que al parecer no grabé tan bien el video. Como pueden ver, era mi primera vez grabando en esta forma horizontal y no me percaté de que no se veía esa parte. Pero solamente es una orillita con una duya chica de estrella y ya. Y ya esto es lo último, la orillita en la parte de abajo y nada más. Si te gustó mi video, dame un like o coméntame algo bonito y si gustas compartir, te lo agradecería mucho.